Puedo verlo invisible Tengo fuerza de león No es que sea imprescindible Solo busco una razón Y es el juego que no puedo disimular El viento ya no puede parar Venga como venga, nada hará que me detenga Voy a mi velocidad Tonight, tonight, tonight Pase lo que pase, tengo sueños y equipajes Es mi oportunidad Tonight, tonight, tonight Pero todo desde arriba Algo sobrenatural Si tu mente no te guía Solo deja de llevar Tengo fuego que no puedo disimular El viento ya no puede parar Venga como venga, nada hará que me detenga Voy a mi velocidad Tonight, tonight, tonight Pase lo que pase, tengo sueños y equipajes Es mi oportunidad Tonight, tonight, tonight Pase lo que pase, tengo sueños y equipajes Es mi oportunidad Tonight, tonight, tonight Tonight, tonight Pase lo que pase, tengo sueños y equipajes Es mi oportunidad Tonight, tonight, tonight Pase lo que pase, tengo sueños y equipajes ¡Suscríbete al canal!